¡CAMISETA! ¡CAMISETA! ¡BLUSA! ¡BLUSA! ¡VESTIDO! ¡FALDA! ¡FALDA! ¡PANTALONES! ¡PANTALONES! ¡PANTALONES CORTOS! ¡SAQUETA! ¡SAQUETA! ¡JERSEY! ¡JERSEY! ¡SUDADERA! ¡SUDADERA! ¡CAMISA! ¡CAMISA! ¡ABRIGO! ¡ABRIGO! ¡PIJAMA! ¡PIJAMA! ¡PAÑADOR! 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 ¡BIKINI! ¡BIKINI! ¡SANCLAS! ¡SANCLAS! ¡BOTAS! ¡BOTAS! ¡ZAPATOS! 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 ¡CALCETINES! 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 ¡CAMISETA! ¡BLUSA! ¡VESTIDO! ¡FALDA! ¡PANTALONES! ¡PANTALONES! ¡PANTALONES CORTOS! ¡SAQUETA! ¡JERSEY! ¡SUDADERA! ¡CAMISA! ¡ABRIJO! ¡PIJAMA! ¡BAÑADOR! ¡BIKINI! ¡CANCLAS! ¡BOTAS! ¡BOTAS! ¡ZAPATOS! ¡CALCETINES! ¡CALCETINES!